Que tengan, ¿ok? Les voy comentando un poquito, este es el primer encuentro de bienestar que hacemos para consultoras y para clientes y estoy súper, súper feliz porque veo de que estamos teniendo bastante acogida, así es que eso me encanta, me llena de mucha alegría y mucha satisfacción y vamos ahora a tratar temas de interés súper, súper buenos, interés para la familia. Es más, nuestro encuentro de bienestar de hoy se llama Cuidado de la Familia, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que se sigan sumando las chicas, yo voy a cerrar esto de acá y les voy a compartir pantalla. Perfecto, ¿no? Entonces, las preguntas, como les digo al inicio, vamos a hacer todas las preguntas al inicio, yo voy a compartir pantalla en este momento para poder hacer nuestro encuentro de bienestar, ¿no? Bueno, pero como siempre, para las que no me conocen, mi nombre es Ruth Pavia, directora ejecutiva de Suicius Perú y ahora estoy acompañada de mi difusor de aromas. Riquísimo, no saben el aroma delicioso que tengo acá en mi casa, he puesto equinacea, riquísimo, equinacea, tomillo, así es que excelente porque eso me va a ayudar muchísimo y también le he puesto una pizquita de menta para estar pilas y despertar, ¿ok? Bueno, vamos a compartirle pantalla. Perfecto, ahí está. Y lo que vamos a ver ahora es un encuentro de bienestar que se llama Cuidados para la Familia, ¿no? Bueno, fíjense, primero les quiero presentar a nuestra compañía. Nuestra compañía es una compañía suiza que ha sido fundada en 1930 por Ulrich Justrich. Nosotros tenemos 90 años en el mercado y actualmente estamos en manos de la tercera generación de la familia Justrich. Eso te da la idea de que somos una compañía sólida, ¿correcto? Somos una compañía sólida. Just posee dos plantas de elaboración de última generación, una en Walsenhaus en Suiza y la otra está en General Rodríguez, Argentina. Nosotros estamos presentes en más de 35 países y nuestros productos son formulados y desarrollados en Suiza por nuestro equipo de maestros galérico. Nuestra compañía ha sido valardonada como marca suiza del año 2019-2020 por el Instituto Swiss Institute por Quality Testing, ¿correcto? Que está participando en la categoría de cosméticos y cuidados de la piel. Y los clientes la han calificado como excelente en dos categorías, calidad y confianza del cliente. Es una de las 10 mejores marcas de Suiza, chicas. Así es que ya se imaginan ustedes los productazos que nosotros tenemos, ¿correcto? Ahora. Mientras que conocemos los productos Just, quiero que vean lo fácil y divertido que es mi trabajo. Yo vengo trabajando en Just en los últimos seis años y comencé. Vamos a silenciar los micros. A ver, hay personas que están ingresando y que han silenciado sus micros. Y comencé porque estaba buscando una oportunidad de negocio independiente que cambie mi vida y la vida de mi familia. Y realmente disfruto de lo que hago. Así es que si tú conoces a alguna persona que esté trabajando por horas o quiere en este momento tener un trabajo con un ingreso de mil, dos mil, tres mil por mes o más, trabajando algunas horas por semana o quiere tener un ingreso a tiempo completo, trabajando con horarios flexibles, con gusto vamos a absorber algunas dudas al final. Cuidados de la familia. Los cuidados de la familia son esenciales para vivir una vida más sana, alejado del estrés, tensión, ansiedad. Vivir una vida plena nos garantiza más comunicación, unión, gozo y armonía. Sobre todo en estas épocas, ¿no? En estas épocas en que estamos, me imagino, en casa compartiendo con la familia. De repente muchos de nosotros tienen en casa niños pequeños, ¿no? Y que son súper inquietos y de por sí los niños son hiperactivos. O estamos de repente con la mamá, con el papá, que no pueden conseguir el sueño. Pues les cuento que ahora van a ver ustedes muchas novedades para todo esto. En este encuentro de bienestar que vamos a presentarte hoy, yo te voy a presentar seis productos maravillosos que harán de tu hogar ese oasis de paz que todos necesitamos. Y vamos a hablar de el baño de espuma de hiperipi naranja, de la crema de lavanda, de la crema de enebro, de la crema herbal 31, del deo inti y de nuestra maravillosa crema de oliva. ¿Ok? Yo les voy a pedir un favorcito a las personas que están ingresando que por favor sus micros los pongan en mudo para que pueda haber una, para que las demás personas podamos escuchar un poquito, ¿sí? Perfecto. Empezamos. Cansada, desanimada, estresada sin poder dormir. Me imagino que más de una podría elegir esta tarjeta de necesidades si es que estuviese en casa. ¿Correcto? Entonces yo les voy a pedir un favor, ya sea en su celular, agarren un lapicero, un papelito, para que ustedes puedan marcar aquel producto que a ustedes les llame la atención de lo que nosotros les vamos a explicar en esta oportunidad. ¿No? Fíjense, nuestro primer producto, el hipérico, baño de espuma de hipérico y naranja amarga. Este baño de espuma de hipérico y naranja amarga, les cuento un poquito, está hecho en base a hipérico y el hipérico o la hierba de San Juan tiene propiedades equilibrantes, calmantes de las emociones y son especialmente efectivas en personas con estados nerviosos relacionados con el estrés y la depresión. Además, el naranjo amargo, que es originario de China, con expansión al Mediterráneo, Estados Unidos y América del Sur, brinda el extracto del neroide y tiene propiedades aromatizantes del sistema nervioso, en casos de frustración, tristeza y estrés, y además es levemente afloriciado. Chicas, si ustedes supieran el aroma delicioso que estoy sintiendo acá, yo sé que ustedes no lo pueden sentir, pero yo quiero hacerles una pequeña demostración. Fíjense, voy a aplicar un chorrito de este hipérico acá en esta agua y voy a agitar porque lo que quiero que ustedes vean es la cantidad de espuma que este baño genera. Miren la cantidad de espuma que este baño genera y lo que he hecho es aplicar un chorrito, nada más de agua. Ahora, esta espuma huele delicioso. Yo normalmente lo uso con estas esponjas alborotadas. Si tú utilizas la esponjita alborotada, te vas a dar cuenta que la espuma es muchísimo mayor. La espuma es muchísimo, muchísimo mayor. Y este baño de espuma, como les comenté, puede ser usado por toda la familia. Tiene un aroma realmente delicioso, como si estuvieses comiéndote una naranja. Tú te imaginas hacerte un baño de espuma con esto, ¿no? Y lo puedes usar en ducha, ojo, no es solamente para usarlo en tina. Puedes usarlo en ducha. Vamos a ponerlo por acá, me voy a quitar la espumita de la mano y le voy a comentar un poquito más. El baño de hipérico y naranja amarga es un baño espectacular porque nos va a ayudar a regenerar la piel, a quitar el cansancio, el agotamiento, la tristeza o el insomnio. Lo recomiendo usarlo antes de ir a dormir. Con agua tibiecita, es que no tienen una idea, van a dormir como unos bebés. Es altamente humectante, por lo que es ideal para usarlo en niños y en bebés. Además, va a otorgar un buen descanso nocturno. Es excelente para personas cansadas, estresadas o con insomnio. O sea, hoy en día, toda la familia, realmente toda la familia debería tener en casa su hipérico y naranja amarga. Porque además, chicas, combate el estrés. ¿Y quién no está estresado hoy en día? Aquella que me diga que no está estresada, yo estoy estresada. ¿No? Ideal para momentos de duelos, ideal para momentos de presión laboral o estudiantil, y además, disipa las tensiones y equilibra sentimientos negativos. Entonces, este baño de espuma de hipérico y naranja amarga, que como tú ves, lo puedes usar en tu esponjita. Simplemente le agregas un chorrito, ¿no? Y con esto tú te puedes bañar todo el cuerpo. Puedes usarlo incluso como champú. Puedes usarlo desde la cabeza y todo el cuerpo te vas bañando con esta esponjita. Realmente es espectacular. Y como les digo, el aroma es de sueño. Así es que, como todo tratamiento empieza con el baño diario, para el cuidado de la familia, en casa en general, nuestro primer producto es el baño de hipérico y naranja amarga. ¿Qué les pareció? Me imagino que buenísimo, ¿verdad? Es excelente y extraordinario. Ahora, ¿tienes en casa hijos que estén hiperactivos y en la noche no duermen? O algún familiar adulto sin poder conciliar el sueño, vayan escribiéndome en el chat si es que eso te sucede a ti. O si es que conoces gente que está en casa estresada, sin poder dormir o con niños hiperactivos. Yo quiero presentarte esta noche nuestro segundo producto. Fíjate. Tenemos esta crema de lavanda maravillosa, que es una crema de lavanda y amameis. Los beneficios emocionales que te da esta crema de lavanda maravillosa es para el estrés, para la tensión nerviosa, para la ansiedad, para el insomnio, para la irritabilidad. Además, calma y relaja. Es ideal para personas que estén física o emocionalmente sobre exigidas. Personas que en este momento estén estudiando. Hay mucha gente que está trabajando y estudiando desde casa. Hay personas que están ahorita con problemas de no poder dormir. Hay personas que estamos cocinando más de lo normal. La vez pasada haciendo popcorn dulce, porque a mí me encanta el popcorn dulce. Y ustedes saben que para hacer el popcorn dulce hay que echarle el azúcar. Destapé la olla y saltaron varios popcorn con la miel del azúcar caliente y me cayó en el brazo. Entonces, me quemé realmente el brazo y quemarse con azúcar es dolorosísimo. Así es que en ese momento recurrí a mi crema de lavanda. Esta crema de lavanda realmente me calmó en el momento el dolor. Me calmó la quemazón y no me dejó ningún tipo de huella. Eso es lo más importante, que no me dejó ningún tipo de huella. Ahora, ¿qué beneficios emocionales tiene la crema de lavanda? Esta crema de lavanda ayuda a relajar, a aflojar tensiones que se acumulan durante el día mientras equilibra los sentidos. Además, ayuda a recuperar un estado de ánimo positivo. Es excelente para las personas que no pueden dormir. Ideal para los niños hiperactivos. Díganme si no, mamitas que están en casa, les da a las 8 de la noche y ya tú estás cansada porque no has parado desde las 7 de la mañana y tus hijos siguen corriendo por toda la sala. Creo que todas las mamás hemos padecido de eso. Entonces, en ese caso, tú puedes usar la crema de lavanda. En ese caso, tú puedes usar la crema de lavanda porque es excelente para estos casos. Además, es buenísimo para las personas que están en este momento con la presión alta. ¿Ok? Si en casa hay alguna persona que esté en este momento con la presión alta, pues un masajito con la crema de lavanda. Fíjense, yo me voy a aplicar un poquito acá en la mano. Acá está mi cámara. Me voy a pisar un poquito en mi brazo porque quiero que vean todo lo que corro. Y esta crema es excelente. Realmente tiene un aroma, chicas. Realmente tiene un aroma riquísimo. Riquísimo. Y les voy a dar un tip. Para aquellas personas que no podemos dormir, lo que tenemos que hacer es agarrar nuestra crema de lavanda, ¿no? Un poquito de crema de lavanda y aplicarla sobre todo en la parte del cuello. Agarras tu poquito de crema. Acá está mi. Y lo aplicamos de esta manera. Acá atrás. Acá en el cuellito, como la estoy aplicando yo. Acá en el cuellito. Aplicas tu crema de lavanda. Si gustas, agarras una pizca más de crema de lavanda. Es una lentejita lo que usamos. Y puedes aplicártela acá en las sienes, en la frente, ¿no? Para que relajes. Para que relajes. Aplícate la acá en las sienes, en la frente, acá atrás. Aplícate la acá en las sienes, en la frente, acá atrás. Tenemos un producto que nos va a servir muchísimo para músculos contracturados, calambres, tensiones acumuladas en el cuello y en la espalda. A ver, quiero que ustedes en su casa se toquen esta zona de acá atrás. Acá. Tóquense acá, esta zona de acá, ¿no? Donde están las pelotas de yaces. Realmente tengo un par de pelotas de yaces aquí. Tremendas. De verdad les digo tremendas. ¿Por qué? Porque hoy día he estado haciendo varios PowerPoint, ¿no? Y cuando estás mucho tiempo sentada en la computadora, automáticamente sientes que te tensas. ¿Correcto? Entonces, para esos casos, nosotros tenemos esta crema maravillosa de enebro. Mi crema de enebro que la amo, chicas. Ustedes no se imaginan esta crema de enebro, cómo me ha servido en estos días de cuarentena. Y ahora les voy a explicar por qué. Ahora les voy a explicar por qué. ¿Correcto? Fíjense. El enebro es ideal para relajar y revitalizar a través del masaje. Un masaje siempre favorable para aquellas personas que sufren de rigidez muscular y sensación de hormigueos en los brazos y en la pierna. Además, es ideal para aquellas personas que practican cualquier tipo de deporte, tanto antes como después de realizar la actividad física. ¿Ok? Esta crema de enebro es una crema antirreumática, es antiespasmónica, es calmante, relaja los músculos, además previene y alivia los calambres y la tensión muscular y aporta propiedades antisépticas. Miren, esta crema de enebro es excelente y yo agarro una lentejita para autoaplicarme acá, donde están mis dos pelotitas de yaces. Si tú tienes tu crema de enebro en tu casa, te recomiendo que lo hagas en este momento. Y si tú eres invitada, realmente no tienes una idea cómo esta cremita te va a sacar de miles de apuros. Ahora, yo te cuento algo más referente a esta crema de enebro. La crema de enebro sirve para aliviar y prevenir el dolor en las articulaciones, especialmente de personas ancianas por su efecto calorífico. Ayuda a aliviar los esguinces, la artrosis, la artritis, ayuda también para el tema de várices, la ciática, las lesiones, torceduras, desgarros, el dolor de huesos. Hay niños que tienen dolor de crecimiento, ¿correcto? Y eso es perídico, ¿ah? Hay niños que cuando van creciendo les van doliendo los huesitos y se llama dolor de crecimiento. Ahora, es excelente para moretones, para el dolor premenstrual, chicas. Para los golpes, alivia un montón y también para las rosaduras. Cuando has tenido un golpe con un raspón, pues aplícate un poquito de crema de enebro. Ahora, además va a calmar los dolores de ciática y lumbares. Y ayuda a estimular la circulación sanguínea de la piel. Combate la sensación de hormigueo en brazos y piernas. Y prepara el cuerpo para antes de hacer un ejercicio. ¿Correcto? Ahora, lo rico de la crema de enebro, y ese sí es un testimonio personal, que es diurética. Y como es diurética, también te ayuda para eliminar el exceso de agua del cuerpo. Desde que empezó la cuarentena, la primera semana me dediqué a comer, literalmente. A ver televisión y a comer. Comía de todo. Comía popcorn, comía de zora, comía de todo. Comprenderán que esa primera semana creo que subí dos kilos. Ya cuando me vi al espejo dije, no hay manera. Termina la cuarentena y no voy a poder salir por la puerta de mi casa. Así es que dije a hacer ejercicios. Y comencé a usar mi crema de enebro como un aliado para ayudar a eliminar las toxinas del cuerpo. Y ayudar a eliminar el exceso de agua también del cuerpo. Y créanme que prácticamente ya voy cuatro semanas haciendo ejercicio porque tenemos ya cuántas, bueno, tres semanas y media haciendo ejercicio, más o menos. Tres semanas continuas y ahora ya lo estoy haciendo de manera intermitente. Pues les cuento que he bajado como seis centímetros de talla. O sea, y me doy cuenta porque me probé un vestido que no me cerraba en seis centímetros y ahora me cierra. ¿No? Un poquito trinquete, pero me cierra. O sea que la crema de enebro, excelente como un producto diurético y que no te puede faltar en casa. Y para los dolores es excelente. Así es que calambres, buenísimo. Todas las personas que tienen calambre, úsenla en casa porque de verdad que te va a sacar de más de un apuro. Esta crema yo la amo. Realmente espectacular. ¿No? Ahora, si tú crees que esa crema de enebro te va a servir en casa, por favor apunta, toma nota. Crema de enebro. Toma nota de tu cremita de enebro, apunta ahí que de verdad que te va a servir mucho. Chicas, ¿cuántas de nosotras estamos con dolor de cabeza? Tensión acumulada o dolor de estómago. De repente muchas. ¿No? Por ahí escríbanme, si tú estás en estos días con tensión muscular, dolor de cabeza, escríbeme. Yo estoy con tensión muscular, dolor de cabeza y no sé qué hacer. Bueno, yo te voy a dar la solución a los dolores de cabeza. Te cuento. Nosotros en Yus tenemos un productazo que es la crema herbal óleo 31. La crema herbal óleo 31 contiene los mismos aceites que contiene nuestro producto óleo 31, que es este de acá. Este es nuestro famoso óleo 31 para las migrañas. Y la crema herbal contiene exactamente los mismos componentes que el óleo 31. Y está combinado además con manteca de karité, correcto, que son mantecas naturales para darle su agradable textura y suave aplicación. Es del tamaño de una latita del Big Vaporú. He buscado mi cremita herbal y no la he encontrado por ningún sitio, por eso no se las puedo mostrar. Pero en la imagen ustedes van a ver un tamaño referencial, pero es como el tamaño de la latita del Big Vaporú, correcto, para hacerles un comparativo. Esta crema herbal es especialmente pensada para brindar un duradero y alivio efectivo a los dolores de cabeza. Como la aplicas, agarras tu cremita herbal y te la aplicas en las sienes. Como tiene una suave y cremosa textura, es ideal para aplicar puntualmente sobre las sienes, en la frente, en la nuca. No irrita la zona delicada que tú te vas a aplicar menos alrededor del contorno de los ojos. No te puedes echar al contorno de los ojos, pero cuando tú te apliques acá no vas a sentir ardor en los ojos. A eso me refiero. No vas a sentir que te está quemando, que te está ardiendo, no. Es ideal en ese cómodo y pequeño envase para llevarlo dentro de la cartera o el bolsillo sin peligro de que se derrame, ¿correcto? Porque a veces cuando ponemos un pomito, a veces nuestra cartera se golpea o simplemente quieres abrir el pomito y se te derrama. Entonces con esta latita herbal no vas a tener ese problema, ¿ok? Además, el óleo 31 es excelente porque refresca y vivifica, ¿ok? Y aumenta el bienestar físico. Contribuye al aliviar el malestar causado por náuseas, mareos y desmayos. Chicas, es excelente. Si una persona está con náuseas, simplemente agarras un poquito de crema herbal y se la pones en la boca del estómago, ¿correcto? O si está con cólicos menstruales, agarras un poquito y se la pones por donde están los ovarios. O si está con dolores de garganta, agarras un poquito y le aplicas acá en la garganta. Por contener 31 aceites esenciales, yo te comento que este producto tiene más de 40 usos por tener 31 aceites esenciales. Ahora, contribuye a aliviar el malestar causado por náuseas, mareos y desmayos. Si una persona se desmaya, agarra un poquito y ponle acá suavemente en la nariz y aplícale en esta zona de acá y acá en la frentecita. Y vas a ver que se va a vivificar rapidísimo. Es sumamente rendidora, sumamente rendidora. Y su delicada base cremosa no hace arder los ojos. ¿A qué personas le recomendamos la crema herbal 31? Es excelente para aquellas personas que son sensibles a los aromas fuertes o a aceites esenciales puros. Ya que por si hace cremosa, brinda una sensación más suave y a la vez más duradera. Además, por su aroma fresco y refrescante, es ideal para aliviar el malestar causado por náuseas, mareos, durante viajes o luego de una baja depresión. Además, también ayuda a aliviar los dolores reumáticos y articulares y activa la circulación sanguínea. Elimina las verrugas leves y posee un efecto vigorizante y estimulante. Y en un baño fresco y tibio, calma y relaja. Después que ustedes se bañaron con agüita súper tibia, agarran un poquito de crema herbal y si gustan, pueden mezclarla con su cremita de enebro y se la aplican en las zonas donde ustedes tienen contracturas, donde ustedes tienen dolores. Van a ver que esta crema les va a dar muchísimo, muchísimo beneficio. ¿Ok? Ok, Luisa, al final te voy a contestar cómo puedes usar la crema de enebro. ¿Sí? Perfecto, escríbanme nomás las preguntas que yo al final me voy a dedicar a contestar todas las preguntas que ustedes tienen. ¿Les gustó la crema herbal 31? Pues chicas, esta crema herbal 31 no te puede faltar ni en tu casa ni en tu cartera. Así que toma nota esta crema herbal porque realmente te va a sacar de miles de apuros. Y lo que me encanta es que la nueva presentación viene en tapa rosca, muchísimo más fácil de poder usar. ¿Ok? Vamos avanzando con nuestro quinto producto me parece. Problemas urinarios, cistitis, flujos vaginales, picazón, ardor vaginal. Muchas mujeres tenemos estos problemas realmente en casa. Y ojo, no solamente mujeres adultas. También muchas veces nuestras hijas adolescentes tienen problemas de flujo vaginal. Entonces, ¿qué solución te traemos esta noche para ti? Fíjate, te traemos el deo íntimo. El deo íntimo a mí me encanta. ¿Por qué? Es un suave shampoo íntimo para mujeres con el pH balanceado. Mantiene el delicado equilibrio que necesita la zona vaginal para estar protegida. Además, este deo íntimo tiene dentro de sus componentes manzanilla, aloe vera, germen de trigo y son componentes sumamente naturales. Es un shampoo tan suave, tan suave que realmente lo puede utilizar toda la familia. Se reconoce por su capacidad para brindar una suave protección desodorante, para brindar una acción reconfortante y además para mantener a través de sus suaves agentes higienizantes el delicado equilibrio que necesita la zona vaginal para estar protegida. Y lo que a mí me encanta de este deo íntimo es que mantiene el pH equilibrado. Miren, yo acá tengo un poquito de agua tibia y voy a echar un chorrito del deo íntimo, aunque les cuento que para lavarse las zonas íntimas no necesitas un chorrito, necesitas una gotita. Miren, voy a aplicar literal una gotita. Ya se me cayó la tapa. Y voy a agarrar un poquito de agua. Miren la cantidad de espuma que esto genera. Realmente sale bastante, bastante espuma. El aroma es un aroma delicioso. Y si yo echara un chorrito, quiero que vean la cantidad de espuma que este chorrito genera. ¿Ok? ¿Por qué les hago ver esta demostración? Porque este deo íntimo, por contener manzanilla, aloe vera y germen de trigo, tú lo puedes utilizar como un shampoo para lavarle el cabello a los bebés. Y para bañar a los bebés. Miren la cantidad de espuma que genera y solamente he echado un chorrito, nada más, unas pocas gotitas. ¿Correcto? El deo íntimo es especial para lavarle la cabecita a los bebés y para bañar a los bebés. Aparte de usarlo para la higiene íntima. Ahora, yo les voy a dar varios tips referente al deo íntimo. ¿No? ¿Cómo se usa? Tú aplicas una pequeña cantidad de deo íntimo en la palma de la mano y lavas suavemente la zona indicada, la zona síntima. Sin embargo, el deo íntimo, con el paso de los años y con los usos de los productos, le hemos encontrado un montón de beneficios. Y te voy a comentar algunos. Hay personas que tienen sudoración excesiva en todo el cuerpo. Normalmente en los hombres sucede eso. Entonces recomendamos que utilicen el deo íntimo para bañarse todo el cuerpo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque le va a equilibrar el pH corporal. Hay chicas que son adolescentes y que tienen problemas de cistitis. Que usen el deo íntimo porque les va a ayudar un montón. Ahora, todas las personas embarazadas. Excelente que usen el deo íntimo porque el deo íntimo lo que va a hacer es, va a evitar todos esos problemas de descensos y lujos vaginales. Y acuérdense que las embarazadas no pueden tener ningún tipo de infección urinaria porque no pueden tomar pastillas. Entonces, este deo íntimo va a ser su mejor aliado en la casa. Esta no es la presentación. La presentación es de 250 ml. ¿Tú te imaginas todo lo que te dura este producto? Yo te garantizo que si es de uso personal, te va a durar más de un año. Y ahí están las consultoras que no me van a dejar mentir. ¿No? Entonces, lo puede usar toda la familia. Cuando yo viajo, este es mi mejor aliado porque el deo íntimo lo uso para lavarme desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Personas que tienen muy mal olor en los pies, recomendamos que se laven con el deo íntimo y después que se apliquen otros productos. Te estoy comentando todos los usos que tiene el deo íntimo. Así es que es mágico. Es un producto, chicas, que no les puede faltar en casa. ¿Correcto? Deo íntimo. Y es más, tengo consultoras que desde que sus bebés nacieron nos bañaron con el deo íntimo. ¿Por qué? Porque contiene manzanilla y la manzanilla es 100% desinflamante. Al final voy a contestar todas tus dudas y todas tus preguntas. ¿Sí? Así es que tú consideras necesitar el deo íntimo en casa, te recomiendo que lo utilices. Cortes, heridas, quemaduras, acné o piel con dermatitis. Bueno, yo te cuento que para eso tenemos un productazo que es nuestra maravillosa crema de titri. Esta crema de titri es realmente espectacular. Es una crema que es una crema desinflamatoria para los herpes, cicatrizantes, antimicótica, analgésica y regenera el sistema también inmune. Bueno, ahora yo te voy a contar más acerca del titri. Esta crema de titri proviene del aceite de titri. Y el aceite de titri es uno de nuestros antibióticos naturales más potentes que tenemos en la compañía. Esta crema de titri tiene propiedades antisépticas, antivirales, antimicóticas, calmantes de las terminaciones nerviosas, antifúngicas, cicatrizantes y analgésicas. Y además tiene manuca. Y el aceite de manuca tiene propiedades antifúngicas, antibacterianas, antiinflamatorias, antialergénicas y antihistamínicas. Y tiene el aceite de rosalina, que tiene propiedades relajantes, refrescantes y calmantes. Un poquito de crema de titri es suficiente para que tú la puedas usar en un corte, en una herida. Les cuento que yo cocino muy poco, ¿ya? Y ayer picando vainita se me resbaló el cuchillo y me corté en los dedos. Entonces inmediatamente recurrí a mi maravilloso aceite de titri y ahora me estoy echando en la mañana y en la tarde mi crema de titri. ¿Para qué? Porque la crema de titri es un regenerador de piel, ¿ok? Y también tiene un aroma riquísimo. Entonces, ¿cuándo vas a poder usar tu crema de titri? Fíjate, cuando quieras regenerar piel, cualquier tipo de regeneración de piel. Pueden ser secuelas de acné, puede ser que tienes acné y necesitas una crema humectante para quitarte ese acné y secar el acné. Puede ser cuando tienes la piel enrojecida. Puede ser también cuando tomaste mucho sol y te quemaste. Pues esta crema también te va a ayudar mucho porque te va a ayudar a regenerar la piel dañada, ¿no? Va a mejorar la apariencia de cicatrices. Excelente para pieles sensibles y con impurezas. Y te va a reconfortar después de un baño de asiento. ¿Correcto? Por ejemplo, cuando hay hemorroides, ¿no? O cuando hay hongos vaginales, también puedes aplicarte un poquito sin introducir la crema adentro, sino en la zona externa. ¿Ok? Ahora, como es para los hongos, hay personas que tienen hongos entre los dedos de los pies, pues puedes usarla como una crema anti-hongos. Los niños ahora están en casa. Los niños corren, se caen, se golpean, se raspan. Pues en ese momento tú acudes a tu crema de titri y vas a ver que esta crema de titri va a ser tu mejor aliado en este momento de cuarentena en que tenemos a los chicos en casa. ¿Correcto? Y como complemento para las quemaduras, ya tú sabes, primero te echas tu crema de lavanda, ¿no? Y después, para regenerar piel, tu crema de titri. Así es que imagínense los maravillosos productos que tenemos en la compañía. Y hemos hablado solamente de los seis productos más importantes que nosotros tenemos para cuidar y proteger a tu familia en estos tiempos. ¿Ok? ¿Qué otros usos tiene la crema de titri? Abscesos, acné, forúnculos, lastimaduras, hemorroides, herpes, verrugas, alergias respiratorias. Es excelente para la artritis, para la gota, para la dermatitis y los eczemas. Además, también les recomiendo usarlo. Para los raspones y las heridas abiertas es buenísima. Así es que les recomiendo usar. Por ejemplo, afecciones respiratorias, ¿no? Si una persona en casa está con una afección respiratoria o dolor de garganta, pues muy sencillo. Esta crema se usa de manera tópica. Agarras un poquito de crema y simplemente la aplicas en la garganta. Si la persona está con dolor de oído, agarras la crema y la aplicas por la parte de atrás, fuera del oído, en esta parte de acá atrás. Aplicas la cremita, ¿no? Y es excelente. Como es de aplicación directa, si la persona tiene un forúnculo, pues simplemente aplicas directamente en el forúnculo. ¿Correcto? Y si tienes algún dolor, como una gota o una artritis, es excelente usarla. ¿Por qué? Porque es un antibiótico natural. Entonces, te va a ayudar a calmar todo lo que sean afecciones o infecciones. ¿Correcto? Y lo que a mí me encanta de esta línea es que es de uso tópico. Nada se ingiere. ¿Ok? Si les gustó la crema de titi, por favor, les recomiendo que la noten, la apunten, para que después puedan ustedes consultar con la persona que te invita. Si deseas adquirir nuestros productos Yus, contáctate con la persona que te invitó a este Zoom, que con mucho gusto esa persona te va a atender. Ya sea que sea el hipérico y naranja amarga para el baño diario, tu cremita de lavanda para la relajación, la crema de enebro para todos esos dolores musculares, articulares, contracturas tan dolorosos, la crema herbal para las migrañas, el debo íntim para la higiene íntima, y nuestra crema de titi infaltable en el botiquín de primeros auxilios. Ahora, si tú estás interesada, perdón, a ser anfitriona de una reunión Zoom como esta, donde vas a poder ganar productos con el 10, 15 o 20 por ciento. Quiere decir que, si tú invitas a tus amigas y hacemos una reunión Zoom, tú vas a ser anfitriona Yus, y como anfitriona Yus, la compañía te va a regalar productos. Así es que, esto también puedes consultarlo con la persona que te invitó y decirle, Elcita, yo quiero ser anfitriona tuya y te voy a presentar a un grupo de amigas y vamos a hacer un tema Yus, porque quiero ganarme mis productos. Así es que, chicas, a ponernos la fila. Y si tú quieres conocer un poco más de cómo es nuestro negocio Yus, cuánto ganamos, cuántos premios nos regalan, qué cosa hacemos nosotros en la compañía, y aprender un poco más de nuestro negocio, te esperamos mañana a las 7 de la noche para hacer un Zoom, donde vamos a hacer una presentación de la oportunidad. ¿Correcto? Así es que, chicas lindas, todavía no se vayan, por favor, porque quiero dejarles con este mensaje. Nosotros llevamos los efectos benéficos de la naturaleza a millones, millones de hogares dentro de una organización pujante, comprometida y plena de oportunidades de desarrollo profesional y personal. Voy a dejar de compartir pantalla, porque ahora sí quiero verlas a todas, y ahora sí quiero contestar todas las preguntas que tengan tanto las invitadas como las consultoras. Por favor, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pónganmela en el chat, que yo voy a empezar a contestar las preguntas que ustedes me han puesto allí. Y sonrían, porque voy a tomar un par de fotos. Así que, chicas, todas a sonreír, por favor, porque vamos a tomar fotos. Así que todas churras, regias, a sonreír. Vamos a ver para que salga el otro grupo. Buenísimo. Y para que salga el tercer grupo. Buenísimo, excelente. Ahora nos vamos al chat. A ver, veamos. Miriam, si necesitas todos los productos, contáctate con la persona que te invitó. Apenas termine este encuentro de bienestar, escríbele a la persona que te ha invitado y pregúntale cómo puedes hacer para adquirir los productos. Ya, vamos a empezar. A ver, por el inicio, acá, tengo una pregunta. Luisa, ¿dónde te colocas la crema para hacer ejercicio? ¿En todo el cuerpo o de manera localizada? Luisa, te cuento que yo me aplico la crema de manera localizada, ¿correcto? Y la aplico en la zona donde yo quiero bajar. Me aplico la crema, le echo un par de aceites esenciales que me van a ayudar a bajar de peso, ¿ok? Que son el aceite esencial de pomelo, de limón y de geranio. Y me pongo una buena faja y me pongo a sudar y hacer harto cardio. Y así he logrado bajar. Y también hago una dieta especial. Comer la mitad de lo que como. ¿Ya? Después, a ver, ¿quién más? El deointing es maravilloso. Sí, te dura un montón. Acá las chicas se están poniendo, exacto, el aceite de titri puede ser también para los forúnculos. El óleo 31 sí viene en líquido. Lo que pasa es que les cuento de que la crema herbal 31 es una crema que es similar al óleo 31 y hoy día hemos querido presentárselas para que todas ustedes la conozcan y para que sepan de que esa crema herbal la pueden adquirir ahora con sus pedidos. Y que tiene exactamente los mismos usos y los mismos beneficios que el óleo 31. La crema de lavanda puede usarse en caso de pezones agrietados o escaldaduras. Mira, para pezones agrietados y escaldaduras nosotros tenemos otra crema que vamos a hacer otro Zoom el día miércoles de cuidado de las mamás embarazadas. Así que chicas, inviten a todas las mamás embarazadas que tengan porque ese Zoom va a dar que hablar increíblemente. Así que vamos a hacer el cuidado de productos juice en el embarazo. Se usa otra crema que es la crema de calentro. Así que vayan agendándolo, yo también lo voy a agendar. ¿No? Cuidado de las mamás embarazadas. ¿Ya? Esto va a ser el día miércoles. El día miércoles así que vayan agendándolo y vayan invitando a todas las mamás. Preguntas chicas a todas mis invitadas, a ver las invitadas de todas las chicas hermosas que están acá. Consultas, dudas, preguntas. Pónganme ahí si les gustó el encuentro de bienestar de hoy. ¿Fácil? Sencillo, duplicable, todas lo podemos hacer, chicas. Súper fácil. Y si necesitan este PPT para hacerlo, yo se los paso. Solamente tienen que mandarme sus correos a mi WhatsApp para yo poder mandárselo. O lo canalizo por intermedio de las líderes para que ellas se los puedan pasar. ¿Ok? Buenísimo, buenísimo, excelente. ¿Qué tal, chicas? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna duda? Buenísimo, excelente. Entonces, ese ha sido el encuentro de bienestar de una vida cuidado de la familia, ¿no? Así es que espero que les haya gustado, espero que les haya gustado y realmente a mí me encantó estar con ustedes. Sigo leyendo, sigo leyendo. Excelente, buenísimo, buenísimo, excelente, chicas, excelente. Quiero saber si es que hay alguna invitada, por favor, acá en el grupo que me escriba yo soy invitada, no interesa de quién sea la invitada, pero que me pongan yo soy invitada, porque si hay invitadas, qué rico, qué bueno, perfecto, Orianita, excelente, mil invitadas, buenísimo, buenísimo, Mili, excelente, Oriana, Miriam, buenísimo. A todas nuestras invitadas, chicas, el día de mañana las espero en la presentación, porque va a ser una presentación también de 30 minutos, ok, excelente, qué rico, ahora sí me pongo los lentes y no, no leo nada, chicas. Ay, Vilma invitada, qué rico, Magda también invitada, Vilma invitada, qué rico. A todas las invitadas las espero mañana, porque déjenme decirles de que acá ustedes tienen oportunidades maravillosas de poder desarrollar este tema y de poder hacer este negocio desde casa, así como lo estamos haciendo nosotras. Estamos haciendo este negocio desde casa, chicas, y si ustedes se conectan mañana, yo les voy a enseñar lo fácil que es hacer este negocio desde casa. Así es que mañana las espero en este mismo canal y a la misma hora y inviten a otras chicas también, ¿correcto? Si ustedes invitan a otras personas, yo les garantizo que no se van a arrepentir, porque lo que se viene mañana es buenísimo y ya sabes, contáctate con la persona que te invitó. por mi parte, te mando un súper beso, un súper abrazo, muchos coditos, mucha energía y nos vemos mañana. ¡Chao! Chau, chicas, vamos a abrir los micros para que todas se despidan. Chau, chicas, ¡Chao! ¡Muchas hermosas! ¡Cuídense, cuídense! ¡Buenas gracias! ¡Muchas hermosas! ¡Qué bonita tu presión! ¡Muchas hermosas! ¡Muchas hermosas! ¡Chalentes! ¡Muchas hermosa energía! ¡Chao! ¡Chao! Mañana hay una capacitación 4 de la universidad. ¡Chao! Entren, chicas, Alberto Paso ahora la invitación. ¡Yus! ¡Cuídense mucho! Y ya saben, contáctense con la persona que le invitó eso mis preciosas cuídense